Para evitar que más niños colombianos sigan muriendo por cuenta de adultos irresponsables, el Senado propone una mayor conciencia a los ciudadanos. Con una ley aumentando penas vamos a solucionar el problema, esa no es la salida. Senadora Gilma Jiménez insistirá en proteger a los niños, recurrirá a Corte Internacional para defender la vida de los pequeños colombianos. Unos siete niños diarios muertos de forma violenta. Proyecto del Senado pretende incentivar a los héroes invisibles. De su bolsillo este hombre entrena a futuras promesas del fútbol. Lo hago de corazón. Les tenemos los puntos claves de la reforma pensional que iniciará su debate en esta legislatura. Senado anuncia debate político a extensión de contrato de Cerro Matoso. La responsabilidad por encima de ellos es la responsabilidad del propio ministro de Minas. Los cucuteños denuncian mal estado de sus vías que afecta al comercio de la capital norte santandereana. No descansaremos hasta que el gobierno nacional no tome las decisiones políticas, económicas y sociales. Productores de Panela advierten crisis del sector. Para los paneleros no hay un incentivo, la verdad que no. Los televidentes trinan y envían sus mensajes y denuncias en fotos y videos. Les tenemos lo que trinan los senadores en la red. Y esperen los temas para contar. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. La alarmante cifra de niños muertos en los primeros días del año en Colombia prendió de nuevo las alarmas. En el Senado hubo pronunciamiento sobre la manera como se puede prevenir este flagelo que cada día va en aumento. Para el senador liberal Fonfermando Cristo, la solución no es aumentar las penas, sino incentivar campañas fuertes de prevención. Pretendiendo que con una ley aumentando penas vamos a solucionar el problema. Esa no es la salida. Posición en la que coincide la senadora Alexandra Moreno, quien ha impulsado varias leyes en favor de los niños. Aquí el sistema penal tiene una dosificación y tienen unas penas altas con unos agravantes que terminan en 40 años. Los legisladores dijeron que el Congreso ha endurecido las penas, pero de nada vale porque los niños siguen siendo víctimas fatales. Manifestaron que la prisión perpetua tampoco es la salida. No es el camino. Yo creo que las penas que hay actualmente en Colombia, que dan hasta 60 años de cárcel, para un violador de esta naturaleza es prácticamente una cadena perpetua, son suficientes. Vendrán aumentos de penas, pero ¿qué pasa? Para que haya una condena se requiere previamente que haya una conciencia ciudadana de la denuncia. Pero como esto no sucede, pues son casos aislados. Una solución preventiva para los senadores es que la Fiscalía tenga mayor capacidad de investigación y evitar que los delincuentes gocen de beneficios. Las repercusiones para los niños maltratados son grandes. Hablamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia común y la agresión son las consecuencias más graves que desata el maltrato infantil. Vamos a tener adultos en las cárceles, vamos a tener adolescentes en el sistema de responsabilidad penal y estamos pagando un problema de salud mental en general en este país, asociado a lo que le estamos haciendo hoy a los niños y a las niñas. Anualmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar invierte cerca de 500 mil millones de pesos en protección al maltrato. El país está abriendo 75 mil procesos administrativos al año. En todo el país tenemos 1.115 defensores acompañados con los comisarios de familia. Pues estamos entrando a proteger una niñez que en este momento está siendo atacada. Los agresores a menores se encuentran al interior del núcleo familiar. Es por esto que el director de protección hizo un llamado a denunciar para que la intervención sea inmediata. Ojalá que cada día lleguemos más rápido, ojalá que cada día la denuncia sea más rápida, ojalá que la gente, los vecinos, los familiares, los amigos, incluso los propios niños nos llamen cada vez más para que podamos llegar más rápido. En lo que va corrido del año se han registrado 206 muertes de menores en el país. La vocera de los niños, Gilma Jiménez, pide ayuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como una barbarie que sacude al país todos los años, así calificó la senadora Gilma Jiménez los actos que se han presentado en los últimos días. Unos siete niños diarios muertos de forma violenta. Esto es como si el diablo estuviera suelto. Marchas, más de dos millones de firmas son algunas de las acciones que han unido a los colombianos para poner fin a este flagelo. Sin embargo, las altas cortes no le han dado la importancia que merece, por eso Gilma Jiménez, vocera de los niños, dijo que iniciará el trámite para que el referendo de prisión perpetua pase a una corte internacional. La causa de la prisión perpetua continúa, pero ya no en Colombia, sino fuera de ella. Vamos a presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque a más de dos millones de colombianos se nos vulneró el derecho a participar. El Valle del Cauca presenta el mayor índice con 22 muertes, seguido por Antioquia y Bogotá, con 10 casos cada uno, y Risaralda con 7. Porque mientras que este país no asuma su responsabilidad con su capital más humano, los niños y las niñas, este es un país llamado inviable, es un país inmoral. El senador Juan Lozano promueve un proyecto para reconocer a los héroes anónimos en Colombia. Encontramos a uno de ellos que con su trabajo, sin ánimo de lucro, brinda felicidad a decenas de niños que sueñan con ser futbolistas. La escuela Atalanta Fútbol Club carece de una cancha de entrenamiento, uniformes y múltiples implementos, pero el talento nunca falta. Lo que necesitamos es como un uniforme de entreno, un campo para entrenar, la camisa de presentación para este sábado, y unos baloncitos para todos los compañeros. A pesar de sus dificultades, esta escuela de fútbol ha obtenido grandes logros deportivos. Incluso uno de sus jugadores marcó un gol en el suramericano Sub-15 que se realizó en Bolivia. Fue una experiencia muy chévere haber quedado campeones y estar en la selección Colombia, porque venimos entrenando hace un mes y nos fue muy bien gracias a ellos. Aunque el fútbol es la base de esta escuela, allí también se encargan de enseñarles valores. Ser una persona, ser humilde y mirar siempre hacia adelante. La meta de estos niños es alejarse de los vicios y la delincuencia y convertirse algún día en grandes estrellas del fútbol. Yo quiero ser como Cristiano porque me gusta cómo juega. Como Cacá porque siempre ha sido mi gran ídolo y quiero llegar a ser un gran futbolista como él. Y que el Casillas porque me gusta mucho como etapa. El senador Juan Lozano impulsa un proyecto para reconocer el trabajo anónimo de personas como Luis Eduardo. Son personas que no trabajan por reconocimientos en dinero, son personas que no trabajan por tener más poder, son personas que trabajan porque su corazón así se los dicta. Ese es lo hermoso de los héroes anónimos y por eso los tenemos que apoyar y nosotros les tenemos que decir a ellos gracias. Lo hago de corazón. En el mes de marzo el gobierno presentará ante el Congreso una reforma a la salud que pretende acabar con la mala atención al usuario, inyectarle recursos a los hospitales públicos y controlar el precio de los medicamentos, entre otros. Sorprendido, así se declaró el senador Luis Carlos Avellaneda al conocer que el gobierno presentará una reforma a la salud. Al respecto dijo que esta iniciativa debe contener los siguientes puntos. Eliminar a la CPS, en consecuencia eliminar ese aseguramiento de carácter privado, volver a un aseguramiento casi de carácter público con un fondo único que maneje los recursos desde el Estado, con un cambio también de modelo de salud. Al eliminar la CPS se crearía un fondo público descentralizado para el manejo de estos recursos. El congresista también propuso. Le dé mucha preeminencia a los hospitales públicos y necesitamos cambiar muchísimas cosas. Necesitamos cambiar, por ejemplo, el tema de investigación, ciencia y tecnología en materia de salud. Necesitamos cambiar también, dar unas órdenes para modificar la formación de todos los profesionales de salud. Avellaneda también planteará un control del precio de medicamentos y más trabajo en prevención y promoción. Que más colombianos tengan la posibilidad de pensionarse, garantizándoles una vejez digna es lo que se pretende con la reforma pensional que iniciará su trámite en esta legislatura. Como inequitativo, insostenible y de baja cobertura, así calificó el actual régimen pensional el senador Jorge Ballesteros. Se hace muy necesario y que están agelando todos los colombianos. Por esto será un tema prioritario en la legislatura donde los puntos más importantes serán. Uno, cobertura. Los colombianos mayores de 65 años, solo uno de cada tres de ellos está hoy pensionado. Dos, equidad. Las cifras que hoy se manejan son alarmantes. El 20% de la población que recibe mayores ingresos está hoy recibiendo los subsidios que otorga la nación en un 80% de estos subsidios. Tres, formalización laboral. Es incuestionable que muchos colombianos no acceden a la pensión por estar en la informalidad. El legislador también aclaró que para tranquilidad de los colombianos no se aumentará la edad ni las semanas de cotización para acceder a la jubilación. El Senado con la paz de Colombia. Ya regresamos. Desde tu celular, tu computador o desde donde quieras, graba un video de 15 segundos contándole a los colombianos para ti cuál es la fórmula de la paz. Súbelo a YouTube y compártelo en Twitter con el hashtag fórmula de paz. Yo estoy con la paz de Colombia. 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 Congreso de la República, la casa de la democracia. La prórroga al contrato de explotación minera en Cerro Matoso será motivo de candentes debates de control político en el Congreso. Según el senador Jorge Robleo, la explotación de Cerro Matoso hasta el 2044 por parte de la multinacional BHP Billiton es un claro mensaje de que el gobierno le entregó el país a las transnacionales y culpó a la Agencia Nacional de Minería. La responsabilidad por encima de ellos es la responsabilidad del propio ministro de Minas y en últimas del presidente de la República. Dijo que el contrato 051 presenta múltiples anomalías, incluido un millonario detrimento patrimonial. Podemos estar hablando de un detrimento patrimonial del orden de 40 mil millones de pesos contra la nación colombiana. Para revocar dicho contrato, un grupo de 10 congresistas instauró una acción popular ante un juez para que se ordene al gobierno demandarlo, aunque reconocen que el asunto es complejo. En condiciones legales no es mucho más lo que se puede hacer porque además en Colombia apareció una cláusula que dice que ese tipo de contratos solo pueden ser denunciados por las partes, cosa que es un absurdo. Cerro Matoso es la primera mina de níquel a cielo abierto en América y la cuarta más grande en el mundo. Hasta Tuquerres, Nariño y por petición de los senadores de esa región llegaron los altos mandos militares y de policía a realizar un consejo de seguridad en donde se hicieron importantes anuncios. El aumento del pie de fuerza en 100 policías para Tuquerre fue el principal anuncio. De alguna manera va a ayudar a aclimatar la paz y la tranquilidad aquí en esta zona. Deben contribuir a eso, a que mejore la seguridad de los ciudadanos en cualquier barrio, en cualquier municipio del territorio nacional. En Ipiales, por su parte, sus habitantes se quejaron por la ola de inseguridad. Uno de los gremios más azotados es el transportador. Hasta el momento han puesto 21 muertos en menos de dos meses, convirtiendo en esto al municipio de Ipiales en uno de los municipios más violentos. Es la inseguridad, hay mucha inseguridad, entonces es bueno que venga a solucionar este problema. Otro logro para la seguridad de Nariño, según el senador Manuel Enrique Rosero, es que el departamento tendrá un grupo gaula del ejército para evitar secuestros. Los habitantes de San Gil Santander se encuentran muy preocupados por el aumento de los índices de inseguridad en la región. El incremento de robos, riñas callejeras e inseguridad en San Gil tiene preocupados a sus 45.000 habitantes. Hay gente con ganas de aprovecharse de lo que no es de ellos. Hay demasiados casos ahorita de hurtos, de peleas callejeras, de seguridad. Para solucionar este problema, el Senado ya ha gestionado varias cámaras de seguridad que serán situadas en los puntos más críticos del municipio. Donde la gente reclama seguridad, ahí van a estar instaladas las cámaras y eso va a ser una buena ayuda porque son cámaras que van a contar con monitoreo 24 horas. Monitoreo, repito, administrado por la Policía Nacional. El control de la seguridad será constante. Las líneas de atención al ciudadano están dispuestas las 24 horas para frenar los casos delictivos en la capital turística de Santander. El presidente del Senado, Roy Barrera, se pronunció sobre la segunda etapa de las Mesas Regionales de Paz del Congreso. Empezamos el año con la intención de adelantar la segunda ronda de las Mesas Regionales por la Paz. El tema central deben ser las víctimas, todas ellas, también las víctimas de las guerrillas. La paz se logra si reparamos las víctimas y le garantizamos a todos los colombianos la no repetición, que nunca más haya víctimas producto de este conflicto absurdo que lleva 50 años. Seguiremos trabajando hasta entregar este país en paz. Las autoridades de Nariño están en alerta por el aumento de familias desplazadas por causa de amenazas o enfrentamientos de grupos armados, antes por los paramilitares y ahora por las Bacrim. Nariño y Putumayo son los departamentos que presentan los índices más altos de desplazamiento. Tenemos más de 637 familias asentadas en el solo municipio de Sigundoje, sin contar lo que hay en Santiago, lo que hay en el municipio de Colón y ahí en el municipio de San Francisco. Podemos decir que más de 2.000 familias están asentadas en el valle de Sigundoje. Por eso, desde el Senado se hace un llamado al Gobierno Nacional para tomar acciones debido a esta grave problemática que se presenta a nivel nacional. El desplazamiento se acabará en Colombia cuando se pacte un proceso de paz, que eso conllevará control territorial por parte del Estado colombiano y que los actores armados ilegales no sigan arremetiendo contra la población civil. A continuación, lo que la gente dice desde Villeta, Cundinamarca. Yo quisiera que el Senado nos colaborara en cuanto a las CAR, Corporación Autónoma Regional, para que lo que refiere al comparendo ambiental. Resulta que aquí se hacen quemas, se talan bosques y los comparendos no se ven. O si se ven, muchas veces son económicos y lo económico no recompensa el daño que le está haciendo a la naturaleza. Los paneleros somos pequeños propietarios de fincas de promedio de 15 a 20 fanegadas y en terrenos de heladera necesitamos de eso y un apoyo económico. La concesión que construye la carretera de Villeta, Bogotá, que nos dejen unos retornos frente a la salida del barrio Obrero. El Departamento de Norte de Santander se encuentra incomunicado con el centro del país debido al mal estado de sus vías, afectando fuertemente la economía de la región. Mientras que la economía del país crece, la de los Norte Santandereanos va en descenso. Así lo afirmó el senador José Iván Clavijo. Una de las únicas fórmulas que tiene el Norte de Santander para salir adelante en el tema económico es un plan vial serio, activo, invertir en obras públicas para que se logre un equilibrio económico y una mejor situación social. Debido al grave problema que presentan las vías, la economía del departamento se encuentra paralizada. Veníamos anoche de Bogotá para Cúcuta y cayó un aguacero y estuvimos desde las 2 de la mañana hasta las 6 y media de la mañana trancados. Un desastre en las partes, igual que Ocaña. Muchos derrumbes, trancones, restricciones. Nosotros los Norte de Santanderanos estamos muy preocupados con el hecho y no descansaremos hasta que el gobierno nacional no tome las decisiones políticas, económicas y sociales para que el departamento se equilibre en el desarrollo económico que el presidente Santos lleva para todo el país. Actualmente el departamento ocupa el tercer puesto con la tasa de desempleo más alta del país. El Senado de la República está comprometido con los colombianos. Ya volvemos. Congreso de la República. La Casa de la Democracia. A continuación lo que trinan nuestros televidentes. Arroba Manolito Caste. Cuatro años lleva este hueco en Castilla y nadie responde. El IDU debería arreglarlo. Arroba Pablo Pablito 11. A fines de año arreglaron esta estatua y miren cómo la volvieron los grafiteros. Seguimos esperando sus fotos y videos sobre denuncias y curiosidades con el hashtag numeral YoSoyNSNoticias. Las transmitiremos en el noticiero. Los senadores y los temas en la red a continuación. Arroba JC Vélez Uribe. Qué tristeza. Aquí en uno de los pueblos cafeteros de Antioquia tomando café peruano. Arroba Mauricio Liscano. Visita a Candi Choco en compañía del alcalde. Arroba Gabriel José Olivares. Tierra hermosa promisoria turística. Arroba José David Nami. Abusan de la tranquilidad de los hombres y mujeres del Caribe. ¿Cuándo será que el gobierno nacional le va a cumplir al sur del Atlántico? En Villeta Cundinamarca los productores de Panela se quejan por la falta de incentivos del gobierno. El senador Milton Rodríguez se comprometió a ayudarlos para solventar la crisis. El bajo precio del producto y la falta de canales de comercialización directa tiene a los paneleros de Villeta al borde de una crisis. Si la panela no tiene buen precio, nosotros para dónde vamos. Sabe para dónde vamos a tener que vender nuestras fincas e irnos para la ciudad. De sus 25 mil habitantes, la mitad viven de la panela y en todo el país son 500 mil personas las que dependen de este producto. Por eso exigen al gobierno un mayor apoyo. El senador Milton Rodríguez dijo desde Villeta Cundinamarca que la panela se debe convertir en un producto insignia nacional y que por ende el gobierno nacional debe apoyarla. Obligar a Bienestar Familiar, al ejército nacional y a todos los entes que consumen de alguna manera productos alimenticios que obligatoriamente tengan que comprar panela y no utilicen productos importados en detrimento de la economía campesina colombiana. Propuesta que fue bien recibida por los productores y por el propio alcalde de Villeta. Nosotros los campesinos que los mercados institucionales nos compren directamente a los productores sería lo mejor que pueda suceder en el país porque nos evitamos la intermediación. Esta es una de las mejores iniciativas que hemos podido encontrar en cabeza del senador Milton Rodríguez. Él ha demostrado una gran preocupación y esta es una alternativa. El senador Milton Rodríguez se comprometió a impulsar programas de seguridad alimentaria, de vivienda rural y a gestionar recursos para la modernización de trapiches. A continuación los temas para contar con nuestra directora Azucena Liebano. El senador Mauricio Aguilar trabaja en línea con el Ministerio de las TIC para que su departamento Santander sea el primero en tecnología digital. Que Santander sea el departamento pionero donde el 100% de los municipios tenga la fibra óptica, la banda ancha y esta herramienta tecnológica como es el internet. Un proyecto de ley del senador Carlos Baena le dará beneficio a quienes adquieran vehículos eléctricos. Debe haber un acompañamiento, unas inversiones públicas y también unos incentivos al sector privado para que este tipo de estaciones de recarga se puedan conseguir con facilidad y accesibilidad en las ciudades del país. Una gran concentración de la misión carismática internacional será liderada por la senadora Claudia Huiches. Asistirán el presidente Santos y el expresidente Uribe. Es un evento bien importante que trae turismo, que transforma la imagen de Colombia frente al mundo y es un evento de gran impacto por el impacto social, valga la redundancia, que esto genera en las diferentes comunidades. Al senador Juan Fernando Cristo el deporte le jugó una mala pasada, aún así ya está trabajando en los temas que le interesan a los colombianos. No metí la pata, metí el tobillo jugando tenis, lamentablemente se me dobló el tobillo y un pequeño esguince, afortunadamente no fue fractura, ahí vamos saliendo adelante. Muy entretenido vimos al senador Milton Rodríguez en las fiestas de la panela en Villeta, Cundinamarca. El senador no se perdió detalle alguno. La próxima semana más temas para contar. Bien y hasta aquí la información, agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!